Gabriel, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Hoy es veintiocho de junio y siete millones de usuarios financieros Nicolás, vuelven a reverdecer las esperanzas. Hay un proyecto de ley que hemos pasado a la producción, si se puede mostrar para las personas que están escuchando, por favor, es el número veintitrés siete cuatro guión dos mil veintiuno. Muchas gracias, guión CR, donde dice Nicolás, el BCR comprará las deudas de los usuarios financieros para reprogramarlas. ¿Quiénes serán beneficiarios? Dos grupos, los que tengan garantía hipotecaria hasta setecientos mil soles y los que tengan también créditos personales, tarjetas de crédito, créditos vehiculares, crédito de consumo, microempresas y pequeña empresa hasta ciento veinte mil. No están beneficiados en esta oportunidad quienes ya fueron beneficiados por reactiva o por las distintas FAE, ya sea agro, MIPE, turismo y tampoco los que tengan créditos con garantías. Este crédito, Nicolás, va a cobrar una tasa de uno punto cuarenta por ciento para que el BCR tome este dinero y lo financie con los siete millones de usuarios que califiquen, repito. Entonces, se abre una posibilidad, la que anteriormente también hubo con la congresista Margot de de Perú Línea, me parece, y esta esta propuesta la establece el congresista Wilson Roosevelt, Kisfe Mamani, de Perú Libre. Es importante señalar también, Nicolás, que el congresista valientemente pone el dedo en la llaga respecto a la superintendencia de banca y seguros. En el punto siete de la exposición de motivos, Nicolás, denuncia el congresista que la superintendencia de banca y seguros se banca, no con la plata de tesoro, se banca con las aportaciones, con las contribuciones que dan los bancos, las AFP, las aseguradoras, las cajas y las cooperativas. ¿Cuánto reúne al diecinueve prepandemia? ¿Cuánto reunió? Trescientos millones de soles, Nicolás, y todo esto se va para planillas, que paga un promedio de diecisiete mil soles a mayor rango jerárquico, mayor sueldo. Entonces, esto pone en tela de juicios la posibilidad de que la superintendencia de banca y seguros no pueda ser transparente en la defensa de los usuarios, como ordena la constitución, porque quien les paga a ellos son quienes debería él ejercer la rectoría. Por eso ponen dos ejemplos. Primero, Nicolás, la rentabilidad de las AFPs que ponen en los aportes, sí la visibilizan. O sea, ellos ponen tanto ganes en aporte y tanto es tu rentabilidad, y no ponen cuál es la rentabilidad de las comisiones millonarias que cobran ellos. Eso lo ocultan. Y segundo, lo que venimos mencionando en exitosa y que hemos destapado y que ha dado lugar que el sábado del canal del estado lo denuncie también. Los muertos afiliados que no tienen beneficiarios ni herederos y que la superintendencia de banca y seguros dice no puedo hacer nada porque pueden aparecer beneficiarios o herederos en cualquier momento. Entonces, van a pasar 30 años más de las AFP y esa plata la va a tener secuestrada las AFP, las cuatro. Por eso, importante el proyecto de ley, pero también importante este destape que está haciendo de la superintendencia de banca y seguros, que no actúa para nada a favor de los supervisados. Ahora, tú sabes, Gabriel, que tuvimos una penosa pérdida este fin de semana, se fue Gino Michelini, y es increíble porque... Es increíble porque... Perdóname, Nicolás. Perdóname, hermano, no lo sabía. Una pena, lo comentamos el día de ayer, pero fíjase tú cómo su espíritu está vivo porque cuando vino la crisis de la pandemia, él decía que los más golpeados por la pandemia no eran precisamente las grandes empresas que evidentemente iban a ser afectadas, pero que tenían espaldas suficientes y habían generado con los años anteriores utilidades suficientes para enfrentar los avatares de la crisis, pero los que la estaban pasando peor eran los micro, pequeños empresarios y las personas, porque él decía, hay muchos negocios en el Perú que se han montado con créditos personales, hay gente que ha sacado un crédito vehicular no para ir a pasear con el carro, sino para trabajar con el carro. Hay gente que ha sacado hipotecas para montar en su casa negocio, porque la gente no mezcla, ¿no es cierto? Donde vives es donde trabajas y no pueden pagar y hay mucha gente que incluso aunque parezca loco ha utilizado créditos de tarjetas de crédito para hacer negocios, porque no tenían otra posibilidad de acceder a un crédito bancario y él decía, esta es la gente que lo está pagando, esta es la gente que está enfrentando las peores dificultades y hay que hacer un reactiva para esta gente, le llamaba el reactiva de las personas. Y bueno, y a mí me parece extraordinario que el tema esté puesto después de tanto tiempo sobre la mesa, cuando ya tienes un millón doscientos, un millón trescientos mil personas que no pagan sus tarjetas de crédito, por ejemplo, o gente que ha dejado de pagar meses de sus obligaciones. Así es, Nicolás, permíteme por favor expresar mis condolencias a la familia de Gino, su esposa, sus hijos y a todos sus seguidores, ¿no? Honestamente me entero recién, me da mucha pena. Nicolás, y justamente el reactiva persona, porque él le puso incluso en sus columnas, que es bien exitosa, le puso reactiva persona, se está consolidando justamente con esto, con este proyecto de ley, porque muchos pueden decir, perdón, la superintendencia dio dos decretos de urgencia para que los bancos puedan reprogramar, recuerda, congelar o refinanciar la deuda, pero como lo dice este proyecto de ley, no fue un mandato, Nicolás, acuérdate, fue una opción que le daban a los bancos. Entonces el banco podía decir, si quiero te doy, si no, no, pues, si no, págame lo que yo quiero. Entonces, ahora que se ha puesto en el tapete nuevamente este proyecto, espero que los congresistas, Nicolás, de todas las bancadas, se unan como un puño y saquen esto. Evidentemente no es para todos, es para quienes antaño, hace dos años, el 20 de febrero del 2020, antes de que empiece la pandemia, estaban al día, estaban bacán pagando sus deudas, cumpliendo, ahorrando su compromiso, pero llega la pandemia y se congela todo. No nos dejaron salir un año, un año y medio, y obviamente los taxistas no podían pagar sus créditos. La señora que compró con su esposo en su departamento no tenía trabajo, lo mandaron a su pensión perfecta de labores, tuvo que sacar su CPS, tuvo que sacar su AFP para pagar algo, pero no alcanzaba. Para ellos va y esperamos, esperemos que el Congreso honre los votos de las personas que le han confiado a los 130 y saquen adelante este proyecto de ley cuanto antes, ¿no? Eso es lo que esperamos. Y esta es la primicia que estamos dando, que muy poco se ha difundido, Nicolás, en otros medios. Parecería que quieren favorecer a los bancos, quieren favorecer al BCR, a la superintendencia, cuando esto es lo que pide la población. Gabriel, te agradezco mucho, tenemos lamentablemente que terminar por hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Estamos en contacto. Un abrazo. Gabriel Bustamante ha estado con nosotros y vamos ahora a nuestra campaña Salva una Hoya. Adelante, por favor.